El día miércoles a las 9 de la mañana empieza la gente a acreditarse para participar de una reunión acá en el Centro Económico donde se va a tratar el uso racional de los productos fitosanitarios. Van a participar el ingeniero Rubén Cabo de Sanidad Vegetal representando la provincia, la ingeniera Mariela Alegro del Colegio de Ingenieros Agrónomos y va a estar también el ingeniero Alberto Etienot que es representando la Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Santa Fe. Y bueno, es el tema, es poder ponerle un poco de claridad, un poco de luz y llegar realmente a poder darle protección a los ciudadanos, a la ciudad en el tema de los fitosanitarios y continuar con la producción y para esto trabajar en ese tema y trabajar sobre los proyectos, asesorar a los productores, poder ponerle un poco de claridad a todo este tema, a toda la gente que quiere interiorizarse en él mismo que puede concurrir mañana al Centro Económico a las 9 horas. Maximiliano, con respecto a los asistentes, a la gente que puede venir a asistir, a presenciar esta disertación, esta charla, ¿a quiénes va dirigido? Bueno, nosotros en primer lugar, como siempre invitamos a las autoridades, está inventada toda la sala, la intendente, todo su gabinete, los concejales, concejales electos, todos los productores agropecuarios, representantes de instituciones agropecuarias y todos aquellos interesados en interiorizarse de esta temática, dado que va a haber un grupo de panelistas, como decía Gerardo, de alto nivel, que nos va a clarificar a todos sobre el tema. Por último, Maximiliano, a los interesados, a la gente que quiera asistir a esta charla. Recordamos que es mañana, a las 8.30 empiezan las acreditaciones y a las 9 de la mañana, en punto, comienza la exposición y antes del mediodía estaríamos terminando. Muchísimas gracias a los dios, han sido muy amables. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.